...de inclinarse hacia la izquierda en los vinos, todo lo que es vino y matá. Los demás no necesitan acebá. Y en la ficomán, si uno se le olvidó y no hizo acebá, hay contradicción en el surjan arú. Y por eso, si es de que se acordó antes de Birgata Mazón, repite la matá de la ficomán otra vez con acebá, pero si se acordó después de Birgata Mazón, ve de abad y atá, ya no repite. Lo demás, vino y mató, hay que repetir el que se le olvidó hacer acebá. Pues hay un tipo de kelím nuevos que hay, que se llaman coral o krol, que es entre vidrio y plástico. Dicen los pusquím que necesita tevilad kelím porque es cercano a vidrio. Y agalat kelím es machloquet, si se necesita agalá como plástico o es como vidrio que no necesita agalá. Y le jatejilá, raúl, le achmir y hacer agalá. Y si a uno se le hace muy difícil, quién sabe. El jugo de uva de Keden, hay unas botellas grandes que dicen no mebushal. Hay sospechas que tal vez ese no mebushal no es no mebushal 100%, sino es mefustar. Llega como a 70 grados de... Salud, va a estabilizar. Entonces, esta fe que mebushal, el que puede conseguir uno que no sea mebushal por completo mejor, o el que quiera que averigüe tal vez en verdad no es mebushal. ¡Gracias! ¡Gracias!